Entonces, en esa área textil que va del hilo a la tela o inclusive de la fibra al hilo, en ese rango, ahí sí tenemos problemas. Hay una baja muy importante en algunas empresas debido a la competencia feroz que se tiene particularmente de productos extranjeros que desafortunadamente están poniendo en serios problemas a esta industria. Es una tendencia nacional porque los precios, los altos costos que se tienen en México, pues están provocando justamente que estemos en desventaja en esa área industrial. Esperamos que eso se revierta, también estamos viendo con cada una de las empresas, por las negociaciones correspondientes, pues efecto de salir adelante. Bueno, no tengo el dato preciso, calculamos que debe de ser aproximadamente unos 3 mil 500.